Como nadie te ha querido, ni antes ni después Como nadie te ha deseado, ni antes ni después Yo te quiero y te deseo, como nadie antes lo ha hecho Como nadie te ha querido, como nadie te ha deseado Como nadie te amaré Porque tú me has hechizado con lo dulce de tu voz Porque tú me has hechizado con la luz de tu mirar Yo te quiero y te deseo, como nadie antes lo ha hecho Como nadie te ha querido, como nadie te ha deseado Así te he querido yo Como nadie te ha deseado, como nadie te amará Como nadie te ha querido, así te he querido yo Como nadie te ha deseado, así te deseo yo Porque tú me has hechizado con lo dulce de tu voz Porque tú me has hechizado con lo dulce de tu mirar Yo te quiero y te deseo, como nadie antes lo ha hecho Como nadie te ha querido, como nadie antes lo ha hecho Como nadie te ha deseado, así te deseo yo Como nadie te ha querido, así te deseo yo Como nadie te ha deseado, así te deseo yo Como nadie te ha deseado, así te deseo yo Como nadie te ha deseado, así te deseo yo Como nadie te ha deseado, así te deseo yo Como nadie te ha deseado, así te deseo yo Como nadie te ha deseado, así te deseo yo Como nadie te ha deseado, así te deseo yo Como nadie te ha deseado, así te deseo yo Como nadie te ha deseado, así te deseo yo